El Mini John Cooper Works GP, la versión más rabiosamente deportiva del popular modelo de la marca británica, llega como edición limitada a 2.000 unidades. Fue presentado en el pasado Salón del Automóvil de París y sabemos que muy pronto estará disponible en los concesionarios con un precio de venta cercano a los 42.000 euros. Equipa un kit aerodinámico exclusivo que incluye un alerón en la zaga, faldones laterales y un paragolpes trasero con un spoiler de gran tamaño que incorpora la doble salida de escape. La defensa delantera y el capó cuentan con tomas de aire de mayor tamaño. El color de la carrocería es otro de los rasgos distintivos de este modelo. El gris metálico trueno se combina con pinceladas en rojo que cubren los retrovisores, las pinzas de freno y las tomas de aire del paragolpes y el capó. Los vinilos que visten al mini John Cooper Works son otro de los rasgos representativos del modelo. Los ingenieros británicos han sometido a este exclusivo biplaza a una estricta dieta de adelgazamiento con unos resultados sobresalientes. El John Cooper Works GP tan solo pesa 1.160 kilos en orden de marcha, gracias en parte a la desaparición de la banqueta trasera. Se aprovecha el espacio obtenido para instalar una barra de torsión con la que se consigue una mayor rigidez y además queda hueco suficiente para acoplar unos increíbles asientos deportivos Recaro en piel y alcántara. El equipamiento de serie es espectacular, algo obvio tratándose del modelo tope de gama. Incluye elementos como los faros de xenon con carcasas en negro, el botón sport, el climatizador, el techo en color antracita o las inserciones en negro piano en el salpicadero. Son opcionales entre otros, el kit de manos libres Bluetooth con conexión USB o el receptor de radio digital. Incorpora una novedosa suspensión con regulación electrónica que permite ajustes individuales en altura hasta 20 milímetros para poder adecuarnos a las características de cualquier trazado. Además, el tren delantero monta muelles y amortiguadores más firmes y ha aumentado la caída de las ruedas respecto al John Cooper Works. El sistema de frenos está a la altura. El eje anterior equipa unas pinzas de 6 pistones fijos y discos autoventilados de 330 milímetros de diámetro y 25 de grosor. Los del tren trasero son de 280 y 10 milímetros respectivamente. El control dinámico de estabilidad DSC cuenta con un programa denominado GP que permite una conducción más radical en la que no interviene el control de estabilidad ASC. Si circulamos al límite, el sistema actuará sobre los frenos, pero en ningún caso le restará potencia al motor. Su corazón es un 1.6 litros de 4 cilindros e inyección directa con un turbocompresor Twin Scroll de doble entrada. Eroga una potencia de 218 caballos a 6.000 revoluciones por minuto que se consigue apunando al máximo todas y cada una de las 6 relaciones de su caja de cambios manual. En condiciones normales se obtiene un par motor máximo de 260 Nm a partir de las 1.750 vueltas, aunque si pisamos a fondo el acelerador, gracias a la función Overboost llega a entregar 280 al alcanzar las 2.000 revoluciones por minuto. La velocidad punta es de 242 km hora y pasa de 0 a 100 en 6,3 segundos. Esta bestia del asfalto, que completa un giro en el mítico circuito alemán de Nürburgring en tan solo 8 minutos y 23 segundos, homologa un consumo tan eficiente como inesperado, 7,1 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 de 165 gramos por kilómetro. El Mini John Cooper Works GP es un singular objeto de deseo que se convertirá sin lugar a dudas en una codiciada pieza de colección para el cada vez mayor número de incondicionales de este pequeño gran coche de la firma británica.